Esa es la persona. Sí. La matica. Sí, pero la vida es de José. ¿Está bien? ¿Por qué brinda en la noche? ¿Precisa? ¿Precisa? Nosotros ahora vamos a ver un poco más detalladas las características. ¿Ves? Vamos a tomar a una doctora que está en el material que yo expongo. Que si bien tengo entendido es el material que le dijo la profesora en computadora. Que ustedes tenían que sacar el libro para hoy, ¿sí? ¿Lo mencionó? Sí. Muy bien. Muy responsable. Lo felicito. Bueno, según el material, los textos académicos se clasifican y se caracterizan, perdón, entre el nivel, ¿sí? Primero tenemos un nivel pragmático. Este nivel pragmático va a responder a la intencionalidad y el contexto, ¿sí? Intencionalidad y la intencionalidad es lo que estábamos diciendo hoy, que tiene como objetivo transmitir una información, ¿sí? De alguna materia. Y el contexto es que se escribe o se produce en universidades, en niveles terciarios o en las comunidades. El segundo nivel es un nivel global, ¿sí? Este nivel global responde a la estructura que tiene y al modo de organización. Es decir, cómo se garantiza la información, de qué se quiere hablar, de qué se omite, ¿sí? Cómo se estructura, cómo se compone, generalmente es una introducción, un desarrollo, una conducción, ¿sí? Y el último nivel es un nivel global. En este último nivel van a estar la visión de las estrategias exclusivas. Cómo es el discurso de ese tema, ¿sí? El vocabulario de ese tema es más formal. Cómo es el vocabulario, ¿no alguien sabe? Complejo. Es complejo. Utiliza palabras más preocupadas. Así. Es más preciso. Es más preciso. Bien, yo me lo pido, pero para la clase que viene, quiero que todos me traigan un ejemplo, ¿sí? De texto, expositivo, y que identifiquen estos tres niveles, ¿sí? ¿Dónde se pueden evidenciar estos niveles? ¿Dónde se pueden evidenciar estos niveles? ¿Dónde se pueden evidenciar estos niveles? No.